¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Les comento de que el día de hoy voy a ir al teatro. Voy a ver una obra en el audio. Creo que es el auditorio del Ipna, no estoy muy seguro la verdad. Pero... Esta cosa va a ser a las 6 de la tarde. Faltan 10 minutos, estoy muy cerca. Y nada, comentarles que estoy haciendo cosas nuevas para que ustedes puedan, qué sé yo, peber, cosas diferentes. No solamente ir al cine, ¿no? Siempre es bueno variar para que el contenido sea como que... Más o menos por eso, así que atentos a lo que se viene. Este, les comento, es la segunda vez gente que voy a ir al teatro. La verdad, la primera vez fue un poco palteado porque como les comenté en un directo, yo no soy estudiante, hace muchos años, ¿no? Y yo compré una entrada para estudiantes, pues. Me pidieron mi constancia, mi carnet, qué sé yo, de esa vaina y no tenía. Y pasé vergüenza. Hoy día sí he comprado una entrada normal, no una entrada, qué sé yo, una entrada así, ¿no? De mentira. No soy discapacitado tampoco para comprar este tipo de entradas. Así que, bueno, estoy caminando justo ya cerca a lo que sería el Ibna. Y les soy franco, no sé qué obra será. No sé exactamente de qué trata la obra. Que me han comentado ya de qué trata, pero aún no tengo muy claro lo que voy a ver, ¿no? Así que les voy a mostrar el lugar y nada. Bueno, gente, estamos al costado de metro, tenemos que cruzar esta calle que está por aquí. Yo les comento rápidamente que yo estudiaba en este Ibna cuando estaba en primer año, ¿no? Obviamente que lo terminé jalando porque mi amiga no me dejó ir a hacer mi writing. No sé cómo se llama allá, pero lo terminé jalando porque me faltaron notas. Porque siempre digo, yo no falo por bruto, falo por necesitencia, por dejadez, pero por bruto jamás. Y bueno, por ahí está el Ibna. Bueno, gente, ya estamos llegando al Ibna. Lo que les puedo comentar del Ibna es un poquito antes. ¿Por qué les digo esto? Yo he estudiado gente ahí, como les decía, hasta básicos 5. Y al costado del Ibna hay como un local, una galería, no sé cómo llamarla. Que donde me metí a jugar play, ¿no? Perdón, mamá, si estás viendo esto recién. Pero yo aprobaba los básicos, obviamente, porque eran sencillos al comienzo. Pero por ahí no sacaba 100, ¿no? Como tal, porque faltaba una clase. Era porque me iba a jugar con mis amigos de ese entonces. Y es este local la gente que les comento. Aquí gente en este local, al fondo, al último. Ahí lo que sería... Aquí le daban play, pero aquí le daban play. Y es buen lugar, es buen lugar para que vengan a comer. No sé si a comer, pero a jugar al fondo, al fondo, al fondo. Y aquí está el Ibna, gente. Aquí está el Ibna. Qué recuerdos, de verdad. Qué recuerdos porque... Antes estudiaba, gente. Cuando estaba en la universidad, cuando estaba... Recién terminaba, qué sé yo. Estudiaba, gente. Ahora ya no estudio mucho, ¿no? Estudio otras cosas que me gustan, pero ahora ya no como tal. What are you name? Hello, my friends. No sé, nada más. Bueno, gente, acá hay una cola. Que se ha formado para ver el teatro. Estoy un poco emocionado. No sé si nervioso, pero emocionado porque es la segunda vez que voy a ver una obra. Puedo hacerlo. Recuerdo mis épocas de estudiante, como les menciono. Ojalá que la obra sea interesante, de verdad. Ah, ya, gente. Esta es la obra que voy a ver ahora. La vi en Otros Planetas. Es escrita y dirigida por María de Alpautis, por ahí. Parece más o menos una obra de Gregorio. No sé si recuerdan Gregorio. La canción de Tony, ¿no? Gregorio, avanza. Ya saben, ¿no? Creo parecido. Debe ser parecido. Gente, como ella es anónima, va a comentar nomás de qué trata Gregorio. No es Gregorio. La obra se llama La Vida en Otros Planetas y va sobre profesores de escuela rural y cómo es la vida. Ahí estoy. Yo voy narrando, pero con mi mano para que haya algo en más. Ok. Y cómo es la vida de los escolares en provincias fuera de Lima. Porque esto está basado en testimonios de profesores y alumnos que viven fuera de Lima. Y en uno de los testimonios, no, a lo mejor no lo... Esa parte no lo... Ah, no, no me cuentes, no me cuentes. Ya, pero... Pero son testimonios reales de profesores y alumnos de cómo es la educación muy diferente a Lima que hasta parece de otro planeta. Ya escucharon, gente. Espero que hayan entendido. No he escuchado mucho, ¿verdad? No. No he escuchado casi nada, no he entendido mucho lo que he dicho, pero bueno, esperamos a ver qué tal lo está. Bien, estamos entrando, estamos entrando. Ah, la mierda. Perdón, perdón. Este contenido es educativo. Por favor, estoy pidiendo haber una obra de teatro sobre la educación. Sí, sí. Por favor. Voy a utilizar... ¿Ya los escaneamos? Sí. Ajá. Sí, sí. Ya no quieren votar, gente, porque eso me hace toda la vida, me pasa lo mismo. Ya. Acá estamos. Buenas. Gracias, gracias. No, no me olvidé de avisarte para comprar, tenemos que desagradar. Hasta arriba, gente. Miren esto, Dios mío. Increíble. Están tomando esas fotos la gente. Consulta, ¿esto se puede decir que es un auditorio? Sí, este es un auditorio, es el auditorio original y más allá. No es exactamente un teatro, porque no le llaman así, se llama auditorio. Sí, de razón. Pero de todas maneras se ve súper bien, mira, porque tiene este... Los asientos son escalonados. Sí. Entonces, de cualquier lado puedes ver excelente. Estamos cerca del techo también, gente. Pero eso sí, un temblor y ya... Acá nomás quedamos. Sí, se ve que... Bien estable. No, pero si me muevo... Gente, primeras impresiones de esta obra, de esta obra de teatro. Primero el espacio, bastantes sillas. Buen ambiente, no hace mucho calor que digamos. Siento que ya hablo inglés, así que está bueno que sea acá en el himno, gente. De repente me da ganas de estudiar otro día, así que... Vámonos. Nada, gente, ya salimos de la obra y... Ha tenido un impacto en mí esta vaina. Me ha dado un poco de miedo lo que voy a hacer a partir de ahora, pero ya les voy a ir contando a más o menos cómo va a ser. Y nada, ahora me dices que hay otra obra en Miraflores. Sí, piso 1 teatro. Piso 1 teatro, gente. No sé dónde queda, ya. Va a ser mi primera vez ahí, así que ya les cuento... Dónde me llevo ahora a ver otra cosa. De comedia, dije, de comedia, ¿no? Es una comedia. Ya, porque esta gente me ha cagado, de verdad. Me ha cagado, sí. Pero vamos a alegrarte con una comedia. Ya, sí, ahora me quiero en el reggae, por favor. Gente, como les decía, estoy ahorita en el Metropolitano. Lamentablemente nos hemos pasado. Primero lo que pasa, gente, compartimos tarjeta para pasar. Ella pasa la tarjeta y se va de frente, gente. Me dejó parado como... Y se iba conversando. Sí, se iba conversando solita. Y yo me quedé parado como gila diciendo, ¿en qué momento me regresa la tarjeta para yo pasarla por ahí? Bueno, la cosa es que tenemos un Metropolitano que era la letra A, debimos tomar la C, que ahora nos hemos pasado. ¿Cuántas situaciones nos hemos pasado? No, una estación nada más. Bueno. O sea, de la central. ¿Pero de acá podemos caminar o no? Un poco liso, así que hay que retroceder una estación. Ya, gente, vamos a retroceder una estación más. La grabaría, pero es anónimo. Es anónimo. Gente, mire, qué increíble. Hemos venido por las puras. Todo se acercó. Ya. Qué mala suerte, gente. Gente, voy a ver no sé cuántas de estas. No sé cuántas. La verdad que hoy día va a ser una noche de teatro bastante larga porque son las 9 más o menos. Voy a estar acá hasta las 11 y tanto porque las sobras duran 15 minutos nada más. De ahí les comento si las recomiendo y no. Pero igual estoy viendo cosas nuevas, gente. ¿Está ocupada? Sí. ¡Ah! Ah, no sé qué será eso. ¡No sé qué será eso! Gente, comenzamos la primera trasnoche, se llama, ¿no? Sí, la primera trasnoche que es de 10 y media hasta las 12 de la noche. ¡A la mierda, ya! Hoy estoy consumiendo mucho teatro, más de lo que he consumido en 29 años. Y ya, comienzo con maracuyán, ¿no? Sí, la sala 2, maracuyán. Ya, así que ya les cuento qué cosa. Acá, gente. Acabo de salir de la primera obra. Algo que comentarles rápidamente es de que... Habla de sueños que uno tiene de chivolo, ¿no? Uno cuando está de repente por ahí, quién sabe, cuando uno es niño, tiene sueños, tiene cosas que escribe para... De grande quiero ser astronauta, de grande quiero ser basurero, de grande quiero ser alcosa. Pero cuando va creciendo va viendo o simplemente se va de cuando al mundo en el que vive, ¿no? Hay que buscar un trabajo, tener una carrera como tal. Y estoy sacando muchas cosas de las obras que estoy viendo. Y en esta por lo menos es recordar lo que yo deseaba de niño, cuando era chivolito. Y ya les contaré qué cosa estoy pensando de eso. Gente, voy a entrar a la segunda función de la noche que se llama Inhalo y Exhalo. Asumo que debe tener algo que ver con el asma y con esas cosas, ¿no? Pero ya les voy a contarnos más o menos por ahí como de qué trata. Bueno, gente, he salido de la segunda obra que se llama Inhalo y Exhalo. No tiene nada que ver con el asma. Tiene que ver con fumar. Y nada, que haces a mí o fumar, o que a veces es malo fumar, de repente se fuma mucho. Y ya fue. Lo bueno que ya dejé de fumar y no fumo mucho. No, ya no fumo hoy en realidad. La última vez que fumé fue en los 18 de mi primita, que ha sido en septiembre del día pasado. De ahí ya no yo. Igual el demor es muy rico, gente, así que lo recomiendo. Bueno, gente, son prácticamente las 11 y 33 de la noche. Hoy tengo que entrar a la última obra, que es Loco por Sharon. Que tiene que ver supuestamente con la película de Sharon Stone en Bajos Instintos. Donde dice que se mostró una escena que ella no tenía consentimiento que se muestre como tal. Y ya les comento qué tal está la película. La película, digo, qué tal está la obra. Perdón, veo muchas películas. Gente, otro detalle de esta obra que dicen que es muy fuerte. Inclusive ha habido personas que han salido a media obra porque son escenas muy, muy, no sé. Así que tengo un poco de miedo y una expectativa bastante alta en realidad también. Ya vamos a entrar, 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 ya vamos a entrar. Gente, qué miedo, qué miedo. Gente, la verdad que la película es un poco, qué sé yo, fuerte. No sé cómo decirlo, ya. ¿Qué te parece? Sí, ha estado buena. Fuerte. Sí, tiene que ver con la realidad, ¿sabes de verdad lo que ha pasado ahí? O sea, no está basado en mucho real, en específico, pero la cosa está acá. Bueno, sí, sí, sí. Pensé que había pasado así, que Sharon... Bueno, me hicieron creer que Sharon había matado a... Yo iba a averiguar en internet ya si la mató a su productor o la mató a... Sí, sí. Pero está buena, está buena. ¿Qué pueden pasar? ¿Tienes razón? No, hemos quedado. Sí, tiene razón. ¿Verdad acá, que viste? Sí, ¿no? Bueno, gente, ya acabó el día. Son prácticamente... ¿Qué hora es? 12 y 41. 12 y 41. Mi jato llegaría prácticamente a las 1 y media. No, 1 y cuarto, porque no hay tráfico ahorita. He visto de estas 4 horas que viene detrás mío, he visto 3. Una he visto... ¿La anterior cuánto duraba? Todas duran 15.000. La anterior, 2 horas. 2 horas. La vida en otros planetas. He consumido demasiado... Demasiado por hoy. ¿De demasiado? Creo que es mucho, sí, creo que es mucho. Sí, 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 no, sí. Ha sido mucho. Así, un poco. Mi cerebro está ahorita explotando gente, pero me ha divertido, me ha divertido para qué. Recomiendo sinceramente que vengan acá. ¿De dónde se llama Piso 1? Piso 1 Teatro. Piso 1 Teatro, gente. Giron León, Ceprado, 150. Mira Flores. A dos cuadras de la estación Ricardo Palma del Metropolitano. Vive acá, es su casa. Es su casa, gente. Ya para por aquí. Pero no, de verdad, espero que si quieres de repente por ahí que vaya otra obra o recomiéndeme otro lugar. Por ahí los comentarios. No hay mujer. Ah, ¿cómo te siguen a ti, Fes? La Kim Teatro. La Kim Teatro, gente. La Kim Teatro. Sé que vayan a seguirlo por TikTok, por Instagram. ¿Qué más tienes? El Instagram y TikTok. Ya, gente, ya saben. ¿Es anónimo? Anónima. Como si no saliera en sus videos, porque increíble. La gente.